Una buena temporada, esperan, yo parezco el periodista. Muy buena temporada, muy buena, muy buena temporada. Yo creo que vamos a tener mucho para ofrecerle a los turistas, además de nuestros tradicionales festivales, fiestas, a donde no alcanza el tiempo para poder ir a todas. La oferta teatral va a ser muy buena, muy muy buena. Vamos a tener oferta deportiva también, seguramente vamos a tener algunos espectáculos muy muy importantes durante enero y febrero. Así que, miramos con mucho optimismo esta temporada. Bueno, ahora sí le preguntaba cómo va a ser la cuestión energética de nuestra provincia, ¿está garantizada? Sí, por supuesto. Sí, gobernador, siempre me pasa bastante cuando hablamos con usted. La otra vez en el envase le pedimos por una paulancia para el hospital y lo logramos. En agosto del 2013 usted estuvo en Santa Rosa, hizo una serie de anuncios de subsidios para las instituciones de nuestra ciudad. Todavía no han llegado, por eso le queremos pedir personalmente que se... Ahora le voy a pedir al legislador a ver qué ha pasado, que no sea preocupado para que lleguen, porque cuando yo dispongo un tema, generalmente en un plazo muy breve llega todo. Así que ya voy a hacer un repaso. Le agradezco mucho. Eso es el Club Deportivo Italiano, los gauchos de la Salsa, el Centro de Comercio. ¿Cómo no? Acá lo vamos a analizar a ver por qué. Habrán presentado toda la papelería correcta. Sí, todos los papelerías. Sobre esa base salen rápido. Bien. ¿Y Chiaretti o Sarsuolo para 2015? Que elija el pueblo de Córdoba. Lo que está claro es que Unión por Córdoba ha hecho mucho. Seguramente va a seguir haciendo mucho. Gracias, gobernador. ¿Qué piensa para la provincia de Córdoba en manos de la gestión de Gustavo Santos? ¿Qué piensa para la hotelería, para el país, para todos los cordoneses que podemos ir ahí? Es una zona muy especial. Es una zona realmente muy atractiva. Es nuestra sierra grande. Indudablemente va a ser un complemento de la oferta turística. Y es bueno que la agencia tenga también cómo ofrecer una... Diría yo, un paisaje distinto. De la misma manera, va a haber oferta turística nueva en lo que es el Mar de Anzenusa. Además de la ya existente. Así que estamos apostando fuerte a crear ese otro destino turístico en Córdoba. Una Córdoba con mar. Ya hemos hecho una costanera hermosísima. Y vamos a seguir adelante con una costanera que va a ocupar otros dos kilómetros más. Una inversión muy grande de la provincia para que toda esa zona sea un atractivo turístico muy importante. Acaba de terminar el workshop de Córdoba el día jueves pasado con la asociación cordonesa de la gente de viaje. Y ahora el broche de oro en Fit. ¿Cómo ve inserta Córdoba el turismo nacional? Bien, estamos bien. Vamos a hacer el primer destino turístico doméstico sin duda.